Yo les doy mi palabra de honor que me la ha pasado muy bonito esta noche Y se las quiero cantar además, palabra de honor Comienzo de una vida en la calle sin salida y yo Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste va rodando triste y sin amor Te voy a olvidar Palabra de honor Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Esos sábados eternos con tu cara en mi cuaderno y yo Viendo llover por la ventana, otra mañana sin mañana y yo Tu sonrisa transparente Se burla lentamente amor Te voy a olvidar Palabra de honor Paloma perdida Te tengo que olvidar, te tengo que olvidar, te tengo que olvidar. Te tengo que olvidar, te tengo que olvidar, te tengo que olvidar. Te tengo que olvidar, te tengo que olvidar, te tengo que olvidar. Te tengo que olvidar.